Miren qué importante cuando una comunidad, cuando una demarcación geográfica está verdaderamente representada ante el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados. Se recuerda que antes de ayer el diputado de la circunscripción 3, Félix Michel, después de una iniciativa del también diputado, pero de la circunscripción número 1, Máximo Castro Silverio, y la denuncia de Félix Michel Valiente, claramente ante la Cámara de Diputados, haciendo uso de un importantísimo turno histórico que posiciona a Félix Michel como un líder en Santiago y en la República Dominicana, tengo que decirlo, sobre la explosión de la planta envasadora de gases licuados de petróleo, COPEGAS, que ya va para tres semanas y ha provocado una docena de muertos, sin que hasta ayer, en que fueron por presión mediática interrogados los encargados y los accionistas de dicha planta aquí en la Fiscalía, bueno pues, se pidió que una comisión venga de manera directa aquí a investigar en breve, tomo esa llamada para que no se me vaya la idea. Entonces yo tengo necesariamente que felicitar y agradecer a Félix Michel, tenemos que felicitar y agradecer al también diputado, Máximo Castro Silverio, Castro Silverio fue quien promovió y pidió que una comisión de diputados visitara la zona de la tragedia, entonces después que Félix Michel tronó de forma valiente exigiendo que la justicia investigue a los responsables, a los accionistas, a los dueños de dicha planta asesina, que en contubernio posiblemente con las autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en contubernio también y complicidad con la alcaldía del ICEI, mantenían esa operación inadecuada, riesgosa, que terminó en tragedia. Entonces este sábado, ya se ha informado, viene una comisión que estará encabezada por nada menos que Alfredo Pacheco, diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y que también llevará a los 18 diputados de la provincia de Santiago. Entonces, ¿13 o 18? Creo que son 18. Sí, 18 diputados. Pero no basta con que ustedes vayan de paseo, todo lo contrario, tienen que investigar a la alcaldía, preguntar al alcalde y al exalcalde y al otro exalcalde del ICEI, por qué no se habían tomado las medidas correctivas necesarias del cierre, adecuación de equipos, revisión de equipos, la distancia de las personas en riesgo. Todo esto nosotros esperamos que esa comisión investigue, que investigue al cuerpo de bomberos y les pregunte qué pasó ahí, que pregunte qué había pasado anteriormente, que pregunte quiénes son los suplidores de dicha planta, quiénes enviaban los contenedores para saber si es verdad que las válvulas no estaban adecuadas o si es verdad que se estaba llenando por encima de la capacidad. Tienen que buscar los recibos, a ver cuántos galones fueron despachados y cuántos cabían y que tienen que investigar a la fiscalía para saber por qué no se han traducido a la justicia a estas alturas del juego aquellos que tienen que estar presos. Si ustedes no vienen a eso, mejor que no vengan. Pero felicitamos a Félix Michel, felicitamos la decisión de todos los diputados de Santiago que van a asistir el próximo sábado a este descenso a la zona de la tragedia de Copegas en el Limonal de Licey al Medio, la carretera La Peñita, Peña Tamboril, Licey. Y necesitamos que se lleven a cabo las verdaderas investigaciones de estas personas para saber cuáles son las responsabilidades. Y ojalá se sumara también el senador. No están para eso, porque ya que quienes están para eso no hacen nada, esta iniciativa tiene que ser felicitada. Vamos al aire con esta llamada antes de pasar a la pausa comercial. Aquí, dígame usted en Luna TV, Canal 53, usted está en el aire. Dígame Arias, dígame usted. Máximo 4, yo los otros ya lo necesitaba para una ayuda de una muchacha que había que operar en la beta. Somos vecinos prácticamente, me dijo vaya por mi casa y de una vez en temblado dio 5 mil pesos. Máximo 4, da el frente. Y te voy a decir otra cosa. Bueno, entonces, eso si fuera para montar una planta de gas, va a decir que buscar dinero, va a medio ambiente a buscar dinero, va a obra pública a todos los funcionarios, incluyendo hasta muchas juntas de vecinos. Nada de eso va a devolver la vida ahora, mi querido amigo. Qué cosa, eh. Pero para ayudar a esta pobre gente, son 12 muertos. Oiga, son 12 muertos, que no es, no es más. Entonces, nadie ha dado la cara. Nadie. Pero, pero por qué no, pero por qué no han dado la cara? Porque las autoridades no han procedido de la forma en que tienen que proceder. No. Usted sabe lo que es eso, que ante una tragedia de esa magnitud tenga que venir una comisión de Santo Domingo, de la Cámara de Diputados, porque los bomberos civiles, porque la justicia ordinaria de la fiscalía, porque la Policía Nacional, porque Industria y Comercio, no, y la Alcaldía, no han hecho lo que tienen que hacer. Nadie, nadie. Es una vergüenza. Nadie, ahora yo. Es burlarse de las vidas de los demás. Pero yo le repito, si fuera a buscar dinero, y yo le voy a decir otra cosa ya para terminar. Tranquilo. Pero, ¿a qué estaba haciendo, Silvio, el de Corazán? La gente dice que robando, yo no lo puedo comprobar porque yo no estaba ahí. Pero, óigase, pero Santiago ahora, ahora, aparte de lo que él dejó, los hoyos que él dejó, aquí en Santiago, por la parte baja, y allá arriba, hay cientos de cavaciones de... Oiga, Arias, ¿cualquiera cree que nos estamos preparando para una guerra? Porque es búnkers que están abriendo donde quiera. O donde quiera. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Lo grande del caso es que Silvio tiene su cantidad de dinero, su torre de las más caras quizá del país, y nosotros, ¿qué es que le pagamos? No tenemos nada, pero no podemos reclamar nada. Entonces, ¿cómo vamos a saber si se va a reclamar o si se va a recuperar algo? Si nos están pidiendo tiempo para instrumentar, supuestamente, expedientes, pero ¿cómo vamos a ver que se va a llegar a la justicia todos estos casos, si ni siquiera los están iniciando? No, no, no. No los han arrancado. Ya hay tiempo para que primero esté preso. Pero todavía no han dicho ni siquiera si están investigando un caso específico. No, no, no. Ellos están volando a los otros, y Danilo dice que dejó muchísimo... Es más, ellos mandan a callar al gobierno. Y todavía, todavía le están pidiendo a uno que confíe y que... O sea, ¿será que el gobierno cree que el pueblo se va a quedar con los brazos cruzados? Es peor que si hay pueblos que les reclamen. Bueno. Porque vea lo que le pasó al presidente de la Cámara de Diputados, que los opiaban en el estadio. Ah, sí, al macho Camacho. Vea lo que le pasó a Félix Bautista aquí. Es decir, que cuando el pueblo comienza a reclamar, se va a tener que enconder. Gracias. Salió con una cara de queche cuando lo entrevistaron para el asunto de su declaración jurada de bienes. Félix Bautista.